A ver por donde anda tu amigo... Seguro la fin. ¿Qué hace gato? ¿A dónde andas? ¿Qué haces ahí? ¿Dónde se ponen? ¿Qué hace el gato loco? ¿Te vas a matar? ¿Qué es eso loco? ¡Ew, gato! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Salí vos! ¿Qué quieres? ¿Sos loco? ¡Salí vos! ¡Gato! ¿Qué te pasa? ¡Gato! 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 ¡Gato!